Interesante, algo que veníamos esperando ya hace tiempo, realmente muy contentos todos por lo que se ha logrado. Una, tener una comisión ya dentro del Consejo Liderante, una comisión de turismo, cultura, deporte, que algo que anhelábamos, tres años creo que nosotros anterior para atrás ya habíamos presentado una nota solicitando eso. Y otra, bueno, por supuesto, lo que fue el recibimiento en lo que es todos los registros de los alojamientos. Esto realmente yo creo que es un paso gigante, se podría decir, a nivel provincial, no solamente a nivel municipal, porque creo que somos el primer municipio que hoy tiene una propuesta de esta. Así que yo creo que va a ser ejemplo también para muchos otros e incluso para la provincia, teniendo una reglamentación del año 80, 80 con un proyecto 81, vaya que si hace unos años atrás con todo lo que ha innovado en este rubro, creo que esto hoy nos pone muy contentos, muy felices, un trabajo que ya lo estuvimos analizando con el encargado de turismo, con el doctor Fernando Vitelli, el equipo de él ha trabajado realmente, no había lo que cambiar en toda esa propuesta, porque está muy completo también hoy, así opinaban aquí todos los concejales también. ¿En qué va a beneficiar este registro? Y en muchas cosas nos va a beneficiar. Una que vamos a tener un panorama realmente de cuántos alojamientos hay hoy en la ciudad, la cantidad de plazas, qué modalidad. Otra va a ser la categoría que van a tener cada uno. Si hoy tenemos un rubro bungalow y entra una variedad y no te identifica, una cabaña, un departamento, hoy estamos hablando de hoteles boutiques, cosas que se han incorporado que eso no existe dentro de un registro. Eso por un lado y por el otro lado es cuando nosotros salimos a promocionar un destino, un lugar, decir cuánto, qué es lo que nos ofrecen. Y te ofrecemos 50 emprendimientos y te dicen, no, pero si yo miro, consulto en un registro municipal o provincial y ahí hay 20, 30. Entonces no es así. Entonces a partir de ahora y el otro punto más casi que importante ahora a partir de cuando se arranque es tener una comunicación. No podés ir, las personas no se van a alojar en cualquier lugar por el cuidado, por el cuidado al medio ambiente. Va a haber, aparte de promoción, también una capacitación, acompañamiento desde la dirección de turismo, desde la cámara. Así que eso creo que son los puntos. Estamos inaugurando comisión e inaugurando también la temática de recibir a la gente interesada en los temas y en este caso a la gente vinculada al turismo que nos trae una propuesta y una inquietud que queremos lo antes posible poner en marcha. ¿Van a necesitar analizar y aprobar también? No sé si analizarlo tan profundamente porque la verdad es que las explicaciones de la gente de la cámara y también así de la dirección de turismo fueron muy claras y explícitas al respecto, pero sí consideramos que hay algún detalle que ajustar, como por ejemplo, desde el bloque para adelante proponemos que se adjunte a esto que ellos están haciendo como un registro de lugares de hospedaje, que se adjunten a los lugares de camping de la ciudad de Obrera, como parte también de otra manera de quedarte, pernoctar en la ciudad y disfrutar de los lugares. Gracias. Gracias.